Hoy te voy a compartir cómo hacer estos deliciosos hot cakes sin harina, sin gluten, sin azúcar, esponjocitos, deliciosos, de verdad que se los recomiendo muchísimo. No tiene ninguna harina, ni harina de almendras, ni de coco, ninguna. Así que si te interesa quédate a ver la receta. Para esta receta vamos a necesitar 4 huevos, así que vamos a separar las claras de las yemas. Las yemas las vamos a agregar a una licuadora o a un procesador, lo que tengas en casa. Y las claras las vamos a dejar en un recipiente o en un tazón en donde puedas mezclar con una batidora eléctrica o con un batidor de globo, como tú prefieras. Esto lo que estoy haciendo es separando las claras de las yemas. Ya que las tengamos listas vamos a comenzar a batirlas a punto de nieve. Aquí lo estoy haciendo en una batidora eléctrica, pero también la puedes hacer con la que tú tengas en casa. Así te tienen que quedar las claras, ya que las tengamos así ya bien esponjaditas. Las vamos a reservar. Ahora pasamos a donde tenemos las yemas. Vamos a añadirle una cucharadita de extracto de vainilla. Aquí se la añadimos. También le vamos a añadir una cucharada de eritritol pulverizado. Y 4 onzas de queso crema, aquí en la pantalla te dejo en gramos. Esto lo vamos a pasar a licuar, ya sea que lo hagas en algo pequeño o en una licuadora normal. Algo así te tiene que quedar. Ahora vamos a incorporar junto con las claras que están a punto de nieve. Lo vamos a hacer en forma envolvente para que no se bajen nuestras claras. Y así nos queden unos hot cakes o pancakes más esponjositos. Tengan mucha paciencia porque esto sí lo tenemos que hacer en forma envolvente para que no se vayan a bajar nuestras claras. Y aquí lo estoy haciendo despacio, pero por el video que lo puse rápido para que no se hiciera más largo. Se ve rápido, pero es despacio. Ya que tengamos listo, vamos a engrasar un comal con mantequilla. El fuego está a temperatura media alta. Y vamos a comenzar a agregar nuestra mezcla para hot cakes. Yo lo estoy haciendo con una taza medidora para que salgan aproximadamente del mismo tamaño. Es un cuarto de taza la que estoy utilizando para guiarme mejor en la medida. Y que queden más o menos iguales. Vamos a hacer esto con todos nuestros hot cakes. Y ahora vamos a dejarlos a cocinarse durante un minuto y medio a dos minutos. Pasando el minuto y medio a dos minutos ya es momento de voltearlos. Para que se cocinen mucho más rápido y que esté seguro, que estén bien cocidos por dentro. Puedes ponerle una tapa para que se cocinen más fácil. Yo decidí hacerlo así y me tomó entre un minuto y medio, como les mencionaba, a dos minutos. Vamos a voltearlo y lo vamos a dejar cocinar por el otro lado de igual forma el mismo tiempo. Y como pueden ver quedan bien esponjocitos. Y ya pasando el minuto y medio vamos a sacarlos. Vean nada más que deliciosos se ven ya. Yo voy a terminar de hacer todos los hot cakes. Me salieron en total nueve hot cakes, así que salen suficientes para que compartas con tu familia. Y de verdad que tienen un sabor delicioso. Pero bueno, eso se los dejo para más adelante. Voy a terminar de hacer todos y ahorita les muestro con qué voy a estar acompañando. Y yo aquí ya me serví. Estoy acompañando con fresas. Puedes acompañarlo con cualquier fruto rojo de tu preferencia. Le estoy añadiendo también media cucharada de mantequilla. Y un sirope sin azúcar. Las marcas van a variar dependiendo en la ciudad que vivas. Pero yo utilizo de la marca La Canto. Así que si puedes conseguir esa en tu ciudad. Si no puedes conseguir esa, verifica cualquier otra marca que sea sin azúcar. Vean nada más que deliciosos hot cakes o pancakes como le llamen. Quedan bien esponjocitos. Aparte de eso no tienen harinas, no tienen gluten, no tienen azúcar. ¿Qué más le pueden pedir? De verdad que les recomiendo muchísimo que hagan esta deliciosa receta. Si la preparan, cuéntenme cómo les quedó, qué tal les pareció. Déjame en los comentarios si te vas a animar a hacerla. Espero que les haya gustado la receta. Si fue así, no olvides suscribirte al canal, compartir el video, darle like. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.